Bueno, yo no entiendo que haya habido ningún cambio. El Partido Socialista salió a ganar las elecciones y no ganó las elecciones, pero el Partido Socialista es la primera fuerza del cambio. Tenemos 90 diputados, gobernamos en 9 de 17 comunidades autónomas y somos una fuerza muy importante para atender al interés general de los españoles. Por lo tanto, los dos discursos son válidos. No hemos ganado como queríamos, pero somos una fuerza muy importante para atender los retos que tiene España por delante. Usted dice que no había autocrítica en las primeras palabras de Pedro Sánchez. Yo le pregunto si en lo que hemos escuchado esta mañana ha tenido algo que ver las declaraciones de algunos de los varones del Partido Socialista, de Susana Díaz, que antes le escuchábamos, pidiendo, exigiendo esa autocrítica. No, yo creo que todos los socialistas estamos haciendo el mismo discurso. Nosotros salimos a ganar las elecciones, insisto, porque nosotros somos un partido de gobierno. Pero nosotros aceptamos el resultado de las elecciones, que no nos han situado mal, nos han situado en la centralidad del tablero. Hoy día, buena parte del futuro de España, en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos y también en el Estado, pasa por la participación del Partido Socialista. Hoy acabamos de aprobar una resolución prácticamente por unanimidad que establece una hoja de ruta bastante sensata. Le toca al Partido Popular intentar formar gobierno. Nosotros vamos a votar que no, porque somos el cambio, somos la alternativa del cambio. Si consigue Rajoy formar gobierno, haremos una oposición exigente y leal. Si no lo consigue, haremos lo que nos corresponde como primera fuerza del cambio, como fuerza de alternativa, que es dar un paso adelante y convocar al resto de las fuerzas políticas a un diálogo para llevar a cabo las transformaciones que necesita este país en orden a una recuperación justa y a una regeneración democrática, siempre y cuando no se nos plantee una condición inasumible, como es para nosotros el referéndum que abre la puerta al separatismo hoy de Cataluña, mañana de Galicia o pasado de cualquier otra región de España. Una línea de conducta, una hoja de ruta bastante sensata. Señor Simancas, pero es que esta misma mañana hemos escuchado también a Pablo Iglesias a hablarnos de esa línea y de que el referéndum sigue ahí sobre la mesa. ¿Estamos más lejos del pacto de una posible alianza con Podemos o estamos más cerca de unas elecciones anticipadas? Bueno, a Podemos le hemos escuchado decir todo tipo de cosas. Le escuchamos el primer día decir que estaban encantados con repetir elecciones, al día siguiente que había que poner un independiente, como plantea la troika en otros países de Europa, al día siguiente que habría que hacer un gran acuerdo, pero con la condición de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Es muy difícil seguirles. Nosotros lo que vamos a hacer es lo que nos corresponde. Y lo que nos corresponde, si Rajoy fracasa a la hora de formar gobierno, es dar un paso adelante y convocar a un diálogo para hacer las grandes transformaciones que necesita este país, para recuperar los derechos sociales que el Partido Popular ha recortado en estos cuatro años. Es lo que nos corresponde hacer y el Partido Socialista cumplirá con su responsabilidad. Es usted crítico con el argumentario, con el discurso de Podemos, pero también hoy el mismo señor Sánchez ha recordado a algunos varones que les dejaron, les dieron el visto bueno para negociar con la derecha y con la izquierda. ¿Qué tenemos ahí? Claro, en las comunidades autónomas se negoció razonablemente en torno a programas que van a beneficiar al interés de la ciudadanía. Y hoy estamos gobernando en muchas regiones, estamos gobernando en muchos ayuntamientos, a partir de acuerdos plurales, pero en beneficio de la gente. Eso es lo que vamos a plantear, insisto, a nivel del Estado, si fracasa Rajoy. Porque hay que respetar los tiempos. Estamos en el tiempo de la iniciativa del Partido Popular. Hoy lo que hemos aprobado, prácticamente por unanimidad, insisto, con acuerdo muy general de todo el mundo, es que si Rajoy fracasa, daremos un paso adelante porque nos corresponde. Porque a los ciudadanos no les podemos decir que vamos a dar un portazo a su decisión el 20 de diciembre. Los ciudadanos nos han invitado a dialogar, nos han invitado a acordar, nos han invitado al cambio. Y nosotros, si Rajoy fracasa, vamos a tratar de resolver la situación dando un paso al frente. ¿Se debate la formación de un gobierno? ¿Se está debatiendo también el liderazgo del Partido Socialista, de Pedro Sánchez? En absoluto. Se ha hablado de un congreso, sí, pero es un asunto absolutamente secundario en el debate de los socialistas hoy, que tiene como prioridad atender el interés de la ciudadanía. En el PSOE siempre el interés de los españoles por delante del interés del partido. Habrá un congreso, como toca también en el Partido Popular. Yo he escuchado a don José María Aznar pedir un congreso abierto ya en el Partido Popular. Es que parece que les toca. A nosotros también nos toca. La fecha del congreso es algo absolutamente secundario, que se ha tratado, pero insisto, de una manera colateral. Ahora estamos en atender lo que importa. Lo que importa es el interés de la ciudadanía, que nos ha dado un mandato, un mandato de cambio, un mandato de cambio progresista, un mandato de diálogo, y desde luego, en lo que tiene que ver con la responsabilidad del Partido Socialista, se va a cumplir el mandato de la gente. Un debate secundario, pero a su juicio, ¿cuándo debería celebrarse ese congreso? ¿Febrero, marzo o primavera? Es que me parece que con la que está cayendo en este país, con la cantidad de problemas que tienen los ciudadanos, el hablar de si el congreso tiene que ser en una fecha o en otra, me parece absolutamente secundario. Yo creo que los ciudadanos no nos entenderían si nos entretuviéramos ni un minuto en ese asunto. Hay mucha gente que está sufriendo en este país. Y el Partido Socialista lo que va a decir y lo que está planteando es vamos a atender los problemas de la gente. Pero fue Pedro Sánchez el primero que, después del resultado del 20D, fue el que dijo que se presentaría de nuevo en ese congreso. Sí, lo dijo una ejecutiva, pero insiste, eso no es el asunto crucial que tenemos ahora entre manos. Este comité federal se ha dedicado a tratar, a debatir y a aprobar una resolución que trata de cumplir con el mandato de la ciudadanía. Hay que cumplir con el mandato del 20 de diciembre y nosotros entendemos que cumplir con ese mandato ahora supone dejar tiempo a Mariano Rajoy para intentar formar gobierno y si no lo consigue, dar nosotros un paso adelante para resolver los problemas de la gente. Y ese paso adelante, no sé hasta qué punto estaría descartado también un pacto, una alianza con Ciudadanos y una abstención del Partido Popular. Hoy el mismo Pablo Iglesias también hablaba y decía que ya se está hablando de un entente de estos tres partidos. ¿Está descartado totalmente? No, nosotros ni por activa, ni por pasiva, ni con el voto a favor, ni con la abstención vamos a permitir un gobierno del Partido Popular. Porque nos han votado 5 millones y medio de Ciudadanos para cambiar al Partido Popular, para que el Partido Popular no siga gobernando este país. Es verdad que Ciudadanos hace planteamientos aparentemente distintos, pero si se fijan ustedes, todos los caminos que plantea Ciudadanos terminan en Rajoy. Sea en un pacto a dos, sea en un pacto a tres, sea en un pacto que sí, pero no, siempre terminan apoyando a Rajoy. Y nosotros no estamos en eso, nosotros somos la alternativa a Rajoy y al Partido Popular. Nosotros hemos hecho hoy un planteamiento de atender las grandes transformaciones pendientes en este país en clave progresista. Recuperación justa de la economía, buenos empleos y regeneración democrática. Ese es el planteamiento del Partido Socialista. Vamos a intentar hacerlo desde el gobierno. Si Rajoy triunfa y forma un gobierno, defenderemos estos planteamientos desde la oposición, una posición real y exigente. Y si ustedes fracasan, nos vemos abocados al final a esas elecciones. Y en caso de elecciones, ¿quién va a ser el candidato del Partido Socialista? Vamos, no adelantemos acontecimientos. Nosotros no queremos elecciones repetidas. Sería un fracaso. Sería admitir que somos incapaces, entre los 350 diputados, de atender el mandato de la ciudadanía. Es verdad que el señor Iglesias desde el primer momento se manifestó alegremente dispuesto a repetir las elecciones, pero sería un fraude a nuestro juicio de cara a los ciudadanos que nos han hecho un mandato. Han votado cambio, más de un 71%, han votado cambio progresista, más del 52% de los votos han sido progresistas de izquierda y han mandatado para el diálogo y el acuerdo. Y desde luego el Partido Socialista, antes de ir a unas elecciones, va a intentar por todos los medios que se resuelvan los problemas de la ciudadanía en función de los valores y de los intereses de la mayoría.